cariños amigos venimos con otro vídeo aquí estamos reunidos todo está el salvador mi gente como siempre como siempre todos reunidos humildemente pues cómo se siente otro nuevo día yo me siento contento aquí estar compartiendo otro día más con los amigos del salvador mi gente pues peticiones para todos los suscriptores bueno pues este día es un día especial yo sé que tenemos una persona que se siente muy muy feliz este día pues ya la va a conocer quién es la persona que se siente pero se siente bien motivado para que no se caiga 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 de la panza que tal si no hay cama ah pues del suelo aunque no se caiga, bueno que el suelo no pasa amigos, amigos si hay un hoyo así pero es el suelo chinito no sabe por qué andale con él porque hoy es viernes y hasta el cuerpo lo sabe y mañana es sábado el pasado mañana es domingo y pasado el lunes, pasado el martes, pasado el miércoles, pasado el viernes como se siente maria helena estar otro día más reunido con el salvador mi gente pues yo me siento contenta con todo el mundo y ya mismo pues también contenta de estar aquí con los grupos que lo hacen chistar reunido otro día más y siempre de argentina no de brasil eva brasil, brasil payaso me dijo brasil y la estrellita como se siente estrellita estar otro día más reunido con el salvador mi gente contenta de que venga aquí grabando con todo el salvador mi gente y un saludo ahí para la muchacha alegre así es así es estrellita y aquí tenemos al al chinito al chelito al chelito al chelito al chelito como se siente chelito bueno yo me siento contenta para andar con todo el grupo aquí grabando como no para el muchacho alegre para mi amiga niña blanquita y para mi amiga no amiga ya no perdón para mi amigo milto perdón eso eso bueno pues también tenemos a bueno tenemos a cristian como se siente cristian otro día más reunido con el salvador mi gente yo me siento contenta porque andamos un nuevo día aquí con el grupo grabando y saluditos para milto para milto y bueno tenemos también a chico maravilla peter chico maravilla chico maravilla chico maravilla a ver a ver a ver bueno pues también tenemos a al chico ronald como se siente chico ronald pues me siento muy contenta de andar aquí otro nuevo día con el salvador mi gente pues y dándole las gracias a dios por otro día que me ha dado de estar reunido con ustedes yo creo que iba a decir ando de héroe a mi amigo de ramírez también para mi amigo luis cardoza para ni a yesenia para guan gonzález y adela gonzález bendiciones y para ellos bueno bendiciones para todos los suscriptores que tenemos su grito en nuestro canal bueno pues también tenemos a evelyn se ve que anda bien sonriente va siempre anda así siempre anda así siempre anda las pilas puestas si jaja como se siente Evelyn vas a intentar otro día más reunido con salvador mi gente no te voy a ver ay Evelyn a ver qué chuchos le pegó ahí va o la mordió pues yo me siento muy bien andar con todos los amigos que en la guía haciendo los vídeos para que les guste a ustedes con suscriptores un saludo a José Ortigosa a José Ortigosa bueno y todos saludos de Evelyn para José Ortigosa 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 bueno estos dos saludos para el gran amigo pues Ortigosa Ustedes trabaja lengua estaban así jajaja 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 algún saludo a ustedes este Jennifer pues saludos a todos los suscriptores que se suscriban que lo estén en el comentario y la chica maravilla jajaja jajaja yo en primer lugar y primerito antes que todo quiero darle gracias a Dios que me dio un día más de vida y en segundo quiero darte gracias a Dios que te llevo un día muy herida a todos a los escritores que nos están viendo a nuestro amigo Kike y quiero yo me siento muy feliz por estar un día más compartiendo con el Salvador mi gente haciendo unos videos que a ustedes les guste que les llamen la atención y esperando ahí los que no solo nos ven que se suscriban a nuestro canal que nosotros tenemos un buen contenido un saludito para todos los amigos y para el chanterito eso así es bendiciones al gran amigo el solterito pues él siempre los apoya y bendiciones a todos los escritores porque siempre están pendientes pendientes de nosotros porque nosotros los alegramos porque ellos los comentan los apoyan con un comentario que los pongan a nosotros nosotros los sentimos satisfechos porque los sentimos que los están apoyando así es bueno y ya venimos ya con una sorpresa bueno ya no ya no es sorpresa ya porque ya le dieron una bolsita a Don R no es que esa bolsita de ropa creo que me ha ido no es que el color de la camisa pero es que no es bolsita hoy que venía me dijo una niña mira esta bolsita que me ha ido a Don R y me la regaló bueno amigos bueno pues se vino una sorpresa a Don R un aplauso para Don R gracias muchas gracias Don R aquí para la contra puedo ver aquí hombre si quieres el aguardo yo me calla eso es Don R sople 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 es que él tiene calor y yo lo sople bueno esta es la sorpresa que mis amigos de Ecuador mi gente estaban esperando verdad gracias gracias a nuestro gran amigo el muchacho alegre él me envió un dinerito para que compraran mi teléfono por aquí se lo voy a mostrar por ahí está eso Don R le puede dar vueltas Don R ahí foto va a tomar foto eso foto Don R foto Don R 3 jajaja 1 1 1 yo como me dicen dicen mis amigos verdad que me siento bueno yo me siento muy contento gracias a Dios ya tengo mi teléfono gracias ahí a nuestro gran amigo el muchacho alegre bendiciones a él y para toda su familia verdad porque ha tenido ese buen corazón de mandarme el dinero para el dinero le agradezco mucho amigo muchas bendiciones para todos nuestros amigos que están con nosotros verdad así es aquí está el teléfono muchas gracias amigo muchacho alegre reciba muchas bendiciones del Salvador mi gente así es y pues y van a caminar pues ahí los unimos también a como dijo Don R pues a los saludos del muchacho alegre así es así es bendiciones para el muchacho alegre porque él pues muy pronto muy pronto Salvador mi gente va a tener una sorpresa así es así es que el muchacho alegre la la ha dado va sí yo sé que cada uno de ustedes sabe la sorpresa que si no si la sorpresa no se presenta día domingo se va a presentar día lunes que el muchacho alegre ya sabe la sorpresa y pues ahí me uno también ahí me uno también yo al saludo de él pues gracias a lo que todo lo que hizo así es por todo el Salvador mi gente me emociono ya con las sorpresas sorpresas mi amigo Gerardo y se me olvidaba algo más importante ajá Don R como la vez pasada verdad yo di un numerito pero no era de mi teléfono no era de una sobrina pues ahorita este ya va a ser mi propio número que yo voy a enviar allí al whatsapp para cualquier amigo que quiera platicar conmigo que le cuente una historia yo se la voy a contar eso Don R el numerito es el del teléfono este 70 22 29 56 Don R ya le puede de memoria Don R si claro que si pero como se lo aprendió de memoria Santa Clau me dijo es que lo vio es que lo vio es que de un solo vive Santa Clau mire donde le apuntaron el numero la cartita que le dio a la muchacha donde le vendieron el teléfono que le hizo este la cartita donde le apuntaron el numero ah si aquí le viene me dijo va a que usted ya le vaya a la vista si le digo no veo ya bien pequeñito lo hicieron aquí está el número bueno Don R donde lo vio no lo vio no lo vio a pasar a verlo no lo vio a pasar a verlo si me dijo la muchacha se lo voy a escribir en grande porque como usted ya no mira la verdad me esta diciendo jajaja jajaja pues ese es el 70212956 verdad bueno pues este ahí esta el numero Don R el numero de whatsapp pues así es bueno pues así es como vamos a estar compartiendo nuestros videos esperemos que sea nuestro agrado y bendiciones bendiciones al muchacho al R bendiciones y para solterito muchas bendiciones para solterito bendiciones a todos los secretores pues miren fe felicidades Don R pues así es como vamos a estar despidiendo y los veremos en el proximo video chao chao bendiciones